Ay, amiga, deberíamos sentarnos, estamos muy cansadas, tengo la banca perfecta, pero hay alguien que no debería estar sentada en ella, ya voy a solucionar, espérame. Oye, Mugroso, ¿qué haces en la banca? ¿En la banca donde me voy a sentar con mi amiga? ¿La estás ensuciando? ¡Quítate de ahí! Por Dios, Luz, tantas bancas que hay en el parque, te vas a poner a pelear con este señor. Oye, no, eres igualita a Laura, oye, ¿qué voy a hacer con ustedes dos? Señorita, de verdad, ¿usted por qué me trata de esa manera? Es como dice su amiga, hay más espacio, más alto donde sentarse, yo es que no le he dicho nada. Ay, con que Laura también es así. Pues tiene razón, este tipo de personas no deberían existir en este mundo, no sé, deberían de exterminarlos, son un estorbo en la sociedad. Por Dios, Luz, ¿cómo se te ocurre decir eso? Caballero, discúlpeme, amiga, es un poco maleducada, igual que la otra, pero no se preocupe. No se preocupe, señorita, veo la diferencia entre ella y usted. Y usted llevará de ganar. Por Dios, Luz, que sea la primera y última vez que tú tratas a un ser humano de esta manera. Y mejor vámonos de aquí. ¿Ustedes creerían que debería darle una lección a mi amiga por tratar a las personas así, o debería cambiar mi círculo social? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!